El director de Tornesport, llegado esta mañana de España, viene también el último gran premio que se disputará el domingo en Le Mans en Francia, para decirnos la palabra. Javier. Javier. Y creo que es un punto importante para que todos entendamos dónde estamos y qué es lo que presentamos. Bueno. Yo les voy a presentar un poquito quiénes somos. Somos una empresa española que gestionamos el Mundial de Autociclismo desde el año 92. En la actualidad somos más de 250 personas que nos desplazamos a todas las carreras para organizar el evento en cada carrera. Y estamos aquí para presentar el gran premio de Argentina en el 2013. Es importante definir qué es nuestro campeonato. Nuestro campeonato es el campeonato más antiguo de motos porque en el mundo somos un año mayores que la Fórmula 1. Tenemos 62 años de historia. Realizamos el evento durante ocho meses seguidos e interrumpidos. Vamos a 18 carreras en estos momentos. Es nuestro calendario. Y estamos en cuatro continentes. Lógicamente es un evento global. Tenemos 85 pilotos de 21 nacionalidades y tres campeonatos. Moto3, Moto2 y MotoGP. Y esperamos poder tener muy pronto a un piloto argentino también dentro de estas 21 nacionalidades. Estamos trabajando, como os comentaban antes, en el campeonato de España con varios pilotos. El campeonato de España es un campeonato que también gestionamos nosotros. Y invertimos en poder tener pilotos jóvenes de diversas nacionalidades para coger práctica en este campeonato para dar el salto posterior del campeonato del mundo del motociclismo. Un poquito de números de lo que significa el Mundial de Motociclismo en televisión. En estos momentos nuestra señal llega a alrededor de 207 países. Estos son datos de principios de año. Van variando, pero más o menos llegamos a 207 países. Realizamos durante el año 7.100 horas de emisión durante todo el año. Estamos llegando a 280 millones de hogares. Que es una barbaridad en todo el mundo. Todo el mundo sigue el MotoGP. Y tenemos más de 10.500 personas de prensa acreditadas en las 18 carreras. Y bueno, tenemos a 58 medios representados en todos estos eventos. Esto da fe de la globalización que significa un campeonato del mundo del motociclismo. De lo que aportamos a un campeonato del mundo como va a ser el de Argentina. Que lo que va a ser es una campaña de promoción de las termas y de Argentina en todo el mundo. Creo que esto también es importante de resaltar. Aquí tenemos un poquito un ejemplo de los canales donde estamos. Pues en España estamos en Mediaset, en Telecinco, en Mediaset también en Italia, en Inglaterra, a Yacira, Sport TV en Brasil. Bueno, tenemos canales por todo el mundo y es bien aquí en Argentina y en Latinoamérica. La verdad es que la difusión que tenemos y el impacto que tenemos en estos canales es importante. Trabajamos día a día para mejorarlo. Pero bueno, estamos muy orgullosos y muy contentos de toda esta gente que trabaja con nosotros. A nivel de circuitos, el año pasado nos visitaron 2.370.000 espectadores dentro de los circuitos. Podéis observar que tenemos diferentes tipos de circuitos. Tenemos un circuito que es el primero donde solo nos visitan 15.000 espectadores. Porque el país, bueno, es un país pequeño, es Qatar y si realizan el evento es por la globalización, la imagen global que consiguen gracias a este evento, no por los espectadores que puedan traer. Pero los números habituales que estamos viendo en muchas carreras son por encima de 130.000 y llegando a otros eventos muy multitudinarios donde estamos en 230.000 o 238.000. Y esperemos que cuando tengamos el Gran Premio en Argentina estemos más en estos números, que creo que es un objetivo realista a día a día. Y también les quería explicar un poquito un caso que creo que es entendible, sobre todo para lo que estamos buscando con el Gran Premio en Termas del Río Hondo. Es el caso de Jerez, lo que ha sucedido en Jerez desde que estamos en el 1987, desde que el primer Gran Premio de España se hizo en Jerez en el año 87, hasta el día de hoy. Jerez era una pequeña ciudad donde había un solo hotel de 5 estrellas. Ahora mismo hay 4 hoteles de 5 estrellas y 11 de 4 estrellas. Había un aeropuerto militar que solamente utilizaron los militares. Hay un aeropuerto internacional con vuelos por dentro de Europa. Hay una carretera nacional, pequeña, con malos accesos al circuito. Ahora hay una nueva autovía, una red de carretera que se ha desarrollado durante todos estos años en el circuito. La población no es que haya variado muchísimo, porque hemos pasado de 176.000 a 212.000. Pero lo que sí que es verdad es que Jerez, gracias al Gran Premio, ha conseguido estar dentro del mapa de mucha gente. Y hay mucha gente que viene a Jerez que repite la experiencia de Jerez gracias al Gran Premio, que es uno de los puntos importantes que estamos intentando desarrollar. Este año, por ejemplo, hablando con la alcaldesa de Jerez, nos comentó que gracias al evento de este año se han conseguido generar 820 empleos para gente que estaba en el paro. Y hay mucha gente que, gracias al Gran Premio, puede conseguir tener un trabajo durante todo el año. Y esto es un tema muy importante del desarrollo económico en el lugar. A nivel del número de asistentes, hemos tenido una serie de variaciones, pero bueno, básicamente nos hemos movido casi siempre por encima de los 200.000 espectadores. Que esto genera, según nos comenta la propia Junta de Andalucía, que es el órgano de gestión del cíclico, un impacto económico de cerca de 49 millones de euros, que son unos 283 millones de pesos argentinos, durante el Gran Premio. El gasto medio por personas de alrededor de 73 euros está distribuido entre la entrada de circuitos, restauración, alojamiento, compras, comidas, restaurantes. El impacto económico genera mucha importancia en Jerez. El 88% de los visitantes dicen que volvería a Andalucía por turismo. De hecho, gracias al Gran Premio se han valorado mejor una serie de actividades que tenía la zona de Jerez, como el Jerez es famoso, el mismo Sherry, y también los caballos. Gracias al conocimiento que hace la gente a través del Gran Premio, la gente puede volver, puede regresar a experimentar todo este tipo de actividades que tienen Jerez. El 74% de la gente que vino en el 2011 ya había estado en años anteriores. Bueno, es gente muy leal y que más se crece durante los años. Y bueno, el 97% recomendaría volver a esta ciudad ahora. Este es otro acento, que es el ejemplo de Sepal. Es un ejemplo totalmente distinto. En Sepal el coste medio del Gran Premio es menor. Los visitantes nacionales solo representan un impacto de 586.000 pesos argentinos. Y en cambio, los extranjeros, los que vienen de fuera de Malasia, representan un impacto de 123.000.000 pesos argentinos. Es un circuito que está ubicado al lado del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur y con muy buenas conexiones en toda zona del sureste asiático. Y esto es lo que hace que venga mucha gente, tanto de Indonesia, de Tailandia, y igual es donde no existe un Gran Premio. Creemos y entendemos dentro de nuestros modelos que va a venir mucha gente al Gran Premio y que no será solamente argentino. O sea, es un punto de estar ubicado a las termas en un lugar estratégico para que gente de otras poblaciones pueda afectar también a las termas. El impacto social de Malasia, Malasia donde estamos en el Gran Premio en una zona definida, lo que nos explicaba un poquito antes del transporte también, que sucede también en Malasia. Se está trabajando conjuntamente con el Instituto de CEPAN para desarrollar planes que ayuden a la evolución de la seguridad de la gente que conduce motocicletas. Se le están enseñando la importancia de bien equipados, de llevar el casco, cosas que antiguamente no se hacían. Y todo esto, conjuntamente con el Ministro de Turismo de Malasia, se está desarrollando una serie de planes y de funciones para que el éxito del Gran Premio también sea un éxito social. Un último ejemplo de Aragón es otro circuito en España, que está alrededor de tres horas en coche desde Barcelona o desde Madrid. Fue inaugurado en el 2008. Tuvimos un impacto económico de 28 millones de euros con una afluencia de 117.000 espectadores, de los cuales solamente un 2,5% extranjeros. Es importante entender que los eventos en Europa y los eventos de fuera de Europa son bastante diferentes, son muy diferenciados. Y en España, por ejemplo, desde Aragón hasta Barcelona hay solamente tres horas. En Barcelona tenemos alrededor de un 30%, que son gente fuera de España, muchos inocteses. Y en cambio en Aragón solamente hay un 2,5%. De estos 116.000 habitantes, visitantes, tuvimos 47.000 que pernoctaron en la zona. Un incremento en las ventas de cafetería y restauración de más del 207%. Supermercados de más de un 100%, vaso de un 276%. Lógicamente toda la gente de la región está encantada con la evolución del Gran Premio. Están apostándose, están construyendo nuevos hoteles. Ahora mismo en las cercanías de Motorland solamente habían dos hoteles, que hay cinco más en construcción y en proyectos en el desarrollo conjunto de Motorland. Y nada más, simplemente desearnos el mayor de los éxitos. Estamos trabajando muy duro, están trabajando muy duro la gente de Santiago, la gente del gobierno argentino. Creemos que es un proyecto muy realista y que en 2013, todavía no hemos hablado de la fecha, es una cosa que tenemos que hablar. O sea, no me preguntéis en qué fecha se va a hacer el Gran Premio, porque todavía no lo sabemos. La fecha será, nos vamos a intentar adaptar a la fecha que sea buena para la gente de aquí, que es lo importante, que sea un éxito del Gran Premio y que podamos celebrar los dos juntos con un llenazo espectacular de temas del gobierno. Muchas gracias. Ayer, haciendo con temas que en todo el mundo repercute, a través del motociclismo deportivo, especialmente de la carrera de velocidad, se está tratando de concientizar a los motociclistas. Aquí también se está haciendo un emprendimiento muy importante de la Agencia Nacional de Seguridad para estar presente en las competencias de motos y así poder llevar conciencia a todos los que están usando hoy la moto masivamente, como se está produciendo en nuestro país. Vamos a presentar a Valería Suárez, jefe del gabinete del gobierno de Santiago del Este. Le voy a dirigir la palabra. Bueno, buenos días a todos. Señor Ministro de Turismo de la Nación, licenciado Enrique Meyer, señor Gobernador de la Provincia, doctor Gerardo Zamora, a las autoridades del ProTour, de Gornal, de Cor, a quienes nos visitan, funcionarios provinciales, señores periodistas, al público en general, la verdad que para mí es un honor poder estar aquí, poder contarles brevemente sobre lo que significa nuestra provincia, lo que significa Termas de Río Hondo y cómo nos estamos preparando para poder llegar a la fecha de este gran evento que es el MotoGP y que sin duda va a ser muy importante para los termianos, pero para todos los anteriores. Vamos a tratar de ir ilustrando, pero en verdad a mí me interesa contarles para poder que ustedes entiendan y se contestarice como un... Sí, sí seguimos. Estos son los títulos y después las imágenes. Lo importante es que Santiago del Estero es mi provincia, es la más antigua del país, por eso es conocida como Madre de Ciudad y después fundada en 1553. En realidad, Santiago del Estero, ustedes saben, como Madre de Ciudades, tiene unas griegas tradiciones en su cultura. Su identidad popular, su identidad como... y su idiosincrasia como pueblo es muy conocida en todo el país y que ha colaborado para la construcción de una identidad como país. y adelante así vemos las fotos. Este vaya pasando la, se va a ir ilustrando. En Santiago del Estero venimos trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional y en este sentido, la verdad que en los últimos siete años de gestión del Gobernador Zamora se han logrado importantes avances. Trabajo en conjunto primero con el Presidente Néstor Kirchner y con nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dado resultado a lo largo de estos años y se ha logrado un importante avance en la infraestructura básica tanto para la producción, para el crecimiento y el desarrollo como para los servicios. Y así brevemente le puedo contar que se ha podido concretar importantes obras como son más de 22.000 viviendas, más de 2.500 kilómetros de ruta con recursos nacionales y provinciales y esto lo decía sobre nuestra cultura para nosotros es muy importante. Y además se ha podido triplicar la capacidad energética lo que indica que en Santiago hemos avanzado en materia productiva se han generado más de 2.500 kilómetros de ruta y sin duda en ese sentido hemos podido dar un gran paso adelante. El turismo para Santiago del Estero es muy importante y en términos de Río Hondo es fundamental. La visita la próxima visita del MotoGP acá le decía fundamentalmente se ha triplicado la capacidad energética tanto la energía eléctrica como se ha ampliado la red de gas en nuestra provincia lo cual posibilita la inversión la entregada de inversión y la generación de empleo en Santiago del Estero y en este sentido es muy importante la ley de promoción industrial que se lleva adelante la cual nos otorga le otorga al inversor importantes beneficios como son el rendero de capital invertido hasta un 30% además de otros beneficios en materia impositiva. Si continuamos se han generado importantes obras como la construcción del dique de Figueroa hoy llamado Néstor Kirchner y que sin duda es de gran avance para la producción de nuestra provincia se han podido construir más de 700 escuelas se ha trabajado en la construcción y en la refacción de más de 700 escuelas 11 hospitales a lo largo y ancho de la provincia y una importante red que tiene que ver con con toda la inversión que tiene que ver con la posibilidad de generar fuentes genuinas de trabajo ese es continuamos ahí estamos para el cual dentro también se han podido ahora lo vamos a ver digamos también se han llevado adelante importantes obras como la construcción de un centro cultural en la ciudad capital de más de 10.000 metros cuadrados 2.500 de hecho constituye el casco del viejo cabildo de la ciudad y más de 7.000 este es nuestro centro cultural el cual nos sentimos muy orgullosos y donde es el centro donde forman donde están los tres museos de la provincia el museo de bellas artes el museo antropológico y el museo histórico y donde se tiene un salón de grandes exposiciones en donde se han hecho presentaciones el el fórum de Santiago de Estero que está próximo a poder este de poder inaugurarse que es un salón que está sobre la base de de donde es la donde está el ferrocarril general el ferrocarril en nuestra ciudad este y que cuenta con una capacidad de cerca de 3.000 y que va a servir para poder presentar sin duda un salón de exposiciones y conferencias en nuestra ciudad la verdad que estas son obras que no se hubieran podido llevar adelante si no hubiese habido un trabajo conjunto con la nación este esto nos indigra la construcción de dos grandes edificios que van a ser sede del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación y que van a ser los más altos en la ciudad y que cuesta con una tecnología de avanzada bueno Ternas de Riondo Ternas de Riondo está ubicada a 68 kilómetros de la ciudad capital y por supuesto está asentada sobre 14 napas mesotermales de entre 30 y 85 grados de temperatura y por lo cual se le considera Ternas de Riondo un espal natural sin duda Ternas de Riondo cuenta con los recursos y cuenta con la capacidad como para poder ser considerado un verdadero destino turístico la base del crecimiento en Ternas de Riondo y lo que está pensado en función de este nuevo evento es un plan estratégico que nos permita desarrollar la infraestructura muchas de ellas las que se han llevado adelante al cabo de estos 7 años y que en donde se ha podido construir importantes obras como son la remodelación de la costanera más de 4.000 metros más de 4.000 metros de costanera sobre la margen izquierda del lago un lago de 33.000 hectáreas y que sin duda es un atractivo turístico importante para nosotros también se ha podido construir un autónomo fundamentalmente creo que es el más moderno del país según los que los entendedores es un autónomo que sin duda ha cubierto las expectativas sobre todo de la gente del automovilismo y por su cuenta donde se han llevado adelante fechas importantes como a lo largo de estos años las categorías más importantes como el TC el TC 2000 pruebas regionales y pruebas zonales también se ha trabajado una construcción de la infraestructura necesaria para poder dotar a termos de riondo de las condiciones para los servicios esto es el entubamiento del arroyo Chuchala y la cloaca máxima con más de 125.000 metros de cañería con más de 8.000 conexiones domiciliarias que va a beneficiar a más de 60.000 habitantes termos de riondo ha ido creciendo en base a la inversión pero también a la capacitación y en esto que también constituye el plan estratégico turístico la capacitación que sin duda es necesaria darle a todos los operadores turísticos a quienes a los trabajadores públicos pero también a quienes brindan y ofrecen servicios tanto en hostelería como en restaurante y confitería sin duda nos estamos preparando para que dentro de un año o poco menos de un año podamos ser sede y poder estar a la aventura de las circunstancias en termos de riondo se trabaja fuertemente y también en la construcción de los servicios como son el acceso de la nueva terminal y fundamentalmente la construcción del aeropuerto que está próximo a inaugurarse un aeropuerto que va a estar a la altura de las circunstancias y que nos va a posibilitar vincularnos no solo en el país sino regional e internacionalmente otro de las obras que termas de riondo se está preparando tiene que ver con un museo del automóvil que está ubicado en el autónomo de las termas y que va a contar con las comodidades como para poder llevar adelante un salón de conferencias exposiciones transitorias y por supuesto para darle comodidad al periodismo y a quienes nos visitan las obras en termas para mejorar la infraestructura urbana como la plaza y el parque Miguel de Güemes que sin duda es el principal pulmón de la ciudad de Camila la inversión privada también tiene importancia y termas de riondo cuenta con más de 170 hoteles cerca de 18.000 camas se está construyendo un hotel cinco estrellas y sin duda se está mejorando en líneas generales todo lo que tiene que ver con el servicio tanto orredero como de gastronomía para poder ofrecer y estar a la altura de las circunstancias digamos el año que viene para recibir a visitantes del país de toda la latinoamérica y del mundo las expectativas por el MotoGP creo que están a la vista el MotoGP para nosotros y para la gente de este ánimo significa sin duda la posibilidad de mostrarnos al mundo de trascender y de poder posicionar a termas de riondo como un verdadero destino turístico y que de esta manera podamos generar las fuentes de trabajo que el turismo nos posibilita sin duda termas de riondo es un conjunto de sensaciones que es bueno que lo tengamos en cuenta por eso yo a través de ustedes invito a todos los turistas nacionales y por supuesto a todos quienes nos visiten a poder en este marco de sensaciones que significa el termo de riondo que significa la paz significa el contacto con la tierra que significa el contacto con el agua la emoción y que por supuesto también significa para nosotros un avance importante en materia turística nos puedan visitar y ser quienes lleven hacia todo el mundo la posibilidad y la invitación de poder venir y comprobar la hospitalidad de su gente porque como bien dice nuestro esporte publicitario termas de riondo es tierra de oportunidades y tierra de encuentros muchas gracias a todos bueno vamos a continuar ya entrando en materia técnica y directamente en algo que todos quieren conocer y saber que son los detalles del nuevo trazado de termas de riondo el más moderno del mundo por lo que pudimos conversar previamente que tendrá el promedio de velocidad más alto de todos los circuitos del MotoGP el señor Yarno Zabelli es el diseñador del nuevo trazado de termas de riondo y nos va a contar los detalles del circuito adelante Yarno good morning everybody ladies and gentlemen I will speak english sorry for that I am trying to learn spanish but it's better if I speak english today so this is the oh sorry this is the original del riondo the one that you can see now if I'm going to visit termas the racetrack was built in 2007 and was thoughtlessly built especially for Tese especially for cars and I've been asked to modify it to ask the better the MotoGP I have sorry I say something I say something I say something yes 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 termas period okay okay thank you I repeat this is the original termas race track as you can see now we built in 2007 especially so was perfect for cars and need some of the vacation for bikes especially for MotoGP the first thing that they asked me was to improve the security of the racetrack for bikes and to raise the level of the other race track in the world championship the second was to work on the challenging and the challenges you can find in the race track the original one was a little bit easy for bikes so we had to improve more corners to have more opportunities of overtaking and so on then we work on the speed the speed was very high too much higher for MotoGP event and the straight was too long so we decided to reduce it keeping the average speed higher than the other race tracks endure so let's go to see what we did need to change wait a second please that they have this connection is it still on ok so sorry we proved the safety ah ok you are going manually ok we are going we proved the safety talking directly about the racing line looking at the modification we had to touch the last corner and you had to consider that the racing line need to be on the opposite side of the pit wall just in case you see this crash we have in Valencia could go on please so what this and this kind of accident that could happen because you know motorsport can be dangerous we have to understand that it is better to have the racing line on the opposite side so keeping this in mind again please next we look at also at the runoff areas in terms and we thought about these kind of accidents this is a about the race track that is Le Mans but is not even suitable for cars like Le Mans series in many points oh you touched too much time and this is another race track where the injuries of the riders become from not the runoff area but the fly after the runoff area but the dimension of this runoff area was not proper so we worked out also the first line of protection even here in Argentina you don't have a good standard of first line of protection as you can see in this in this carreira of the carretera where you see fine ties and cars bouncing inside tribe in last year and this is a standard unfortunately in Argentina then the next is a standard in Australia too you can see these ties are flying in the marshes are not in safe positions please go now wait a second maybe I have control maybe then looking at the second line of protection this is how I could fly a bike if it's not properly around the area look at the debris the port that is coming down ok so it's very important to make a proper assessment of this this is in England it is a recently updated race track not taken into consideration by this next grade ah ok I can control this is again the same corner of before in Australia who who does sorry about that again a car can bounce and go inside the second fantasies don't worry about that because importantly there was only grass and no spectators but only for luck or here again in UK look at the camera the marshes and the beautiful parking ability of the driver and the service road it's perfect you see the person in service road is wrong ok last time so we have to go down the manual it sorry so ok we missed one but essentially we have an experience of more than 40 racetrack design all through the world at different levels last five years we carried out the best price practices in other racetracks already built to put it here he's go put it in the actual and the new racetrack the last race in the last three or four years are in some of the most epic racetracks for MotoGP and for cars and Mugello that is the one with MotoGP as the main event Imola Mizano and other that are ready to be built even towards MotoGP and former one the reason why we make this calculation is a system that we use that's named DROCAS is a circuit analysis system that take in consideration the major crashes of the last 12 years in every kind of race simulating the top performance users of any kind we can simulate round of areas risk maps and everything in this way now I'll show you this is a racetrack we have the track the round of area and the first line of protection ok and meter is done theoretical run of area losing the control ok in each meter of the linea de carrera and then we can simulate all kind of accident predictable obviously not unpredictable because the name is telling you that it's unpredictable this is a typical crash of Loris Capirossi that now is the safety consultant for DORMA so and this is the kind that I will show you in the simulation the predicted stopping simulation is the black one so you can see that there is a put an impactor that is on the first line of protection and the runoff is not well dimensional in this point so we need to modify the runoff or to put more protection in the right point let's go thank you then the layout general the terras derion what it is this was the original that I found in the last october and we basically worked out three main areas looking at the new right that would be this one before and after and then you can see after that now we have 14 corners well T4 is not a proper corner but we named it a corner for other reasons but we have 14 corners a new section that will get us with 4805 meters in the MotoGP configuration 12 different configurations of the race track that could be used we will see later on main straight of these 1060 meters with a maximum backing of 10% and the minimum negative of 1.5% in T3 the configuration are these these are all the possible configuration of the new race track the one used for MotoGP will be the X1 and for car they will decide which will be the most power for the turismo car and so on the minimum is 2500 that's ok the maximum is 408 thousand so this is the main in the first area we worked out after the T1 there is a new corner T2 that will have five different bankings and a very difficult T3 because it seems easy but is negative in banking so it will not be possible to go full throttle in the main straight so at the end of this main straight there will be an overtaking point very important based on the previous corner not the last one this is the section between T9 and T11 T11 was very fast too fast for the approach of bikes we had a previous 280 kph braking area and now we have a little bit healing section with a blind corner in T9 and then T10 with a not so easy racing line we will see once they will run then this is the last corner the last corner would be double the old one will be preserved and there will be a new one that will let a stronger braking area a new pit entry that we are discussing with the international motorcycle federation only for bikes and the new pit entry safer even for cars then the key for team that will be the last corner that will like the racing line be on the opposite side of the big lane so to increase the safety of all the workers let's do a this is the T1 this simulation the timing is more less the one we will have to P T1 that is going to T2 is last side 220 kph of breaking point an apex of 110 here here is the T3 that is the one very difficult you see is very similar to the old T6 corner that there was in thermos but now is negative and we approaching at the T5 320 kph of breaking point 400 110 the first corner in the apex and then flat out on the next section that it seems like a corner and it will be but will be very fast extremely fast 280 kph here then the apex is here at 100 110 and then go straight to the hilly section with blind left hand corners this is blind and a little bit down and then up again and then T11 the racing line you see is very wide on the right so there's open space for the overtaking and then the last corner T13 with the last chance to make an overtaking and this possible because the race track is very wide 16 meters and that's it so the simulated lapis are minute and 31 second 0.73 the average speed is 188 just to give you a reference fillip island now the record is 181 the maximum speed is 311 but this will depend from regulation develops and so on who knows let's go let's talk about details let's see what is going on in terms how will be the race truck in reality first of all the asphalt will be ridden because it will be properly made for drainages and for bikes more smooth keeping an eye on using local materials and not taking materials from outside the country like other race track in the world are doing so we will start this hopefully in between october and november i guess the final layout then the curves a friend of mine say that it does exist more curves designed than dress for women and this is real because we have a problem with cars cars have developed very high curves that are not suitable for cars many times you see and because they are too high and are not definitely good for bikes too as you can see where they are permanent we can have a lot of issues okay try to imagine the rider on his back on this curb okay let's go that's why we developed in our simulation center in reality one of the four a new system that we are working on with FIA to have lower extra curves to avoid shortcuts in the track for cars that are not damaging for example riders you can see here we did eight different shapes and we test and we tested with formula one drivers which was the best one to not use it but was not dangerous let's go and this is a test in the real world we did in Imran you can see that the tire is not following the shape but it's only five centimeters not twelve and are detachable so we get the compatibility between bikes and cars even if it's possible to took away in one minute let's go and this is an example of these extra cares mounted in Assen the former university of motorcycling in Netherlands that has this in the two facet corners to avoid trap cutting from cars and to have dirt and so on this is an example of cars that are using this and are not cutting on the ground anymore so this would be the first installation in America then runoff area very important these are being dimension with drogas you can see before this is an example of T1 you can see that T1 is the stopping condition for MotoGP and we used graven where there was the possibility to achieve the first line of protection and we didn't use graven where was very unlikely to arrive because if you are 100 kph here it's very unlikely to arrive to this extent and will use grass instead of gravel this will be the first evaluation of risk in America too because in Europe we already done some of these then we worked out the guardrail the guardrails are very important and very dangerous for the human body as you can see in this case they had walls not guardrails you can see that the cars rolled on just centimeters in front of the helmet of the driver on the top of the walls we had several accidents like this one unfortunately was in Italy was with a biker that died for this reason that's why we developed with Mizano which is a MotoGP racetrack Mizano World Circuit a new kind of protection at the top of the guardrail not elected cart for bikes and for cars and for riders you can see these are the crash tests carried out this was an old MotoGuzzi and you can see how it's working so in this case it is a worst case we see that the result is nothing it's unbreakable it is a protection that is very slippery it's impossible to cut yourself against this and in a racetrack where the speed is so high will be very important this will be the first installation in America too then let's see the first line of protection again our first one in Argentina will be to use the tar barriers connected like the best standards with conveyor belts in front of it first time here then we worked out the penalties let's go thank you this is a test that FIA is going to do for cars because it's worse than for bike and we suggested to use this kind of fence this crash this is a normal of a car that's running 170 kph against the fence the fence is perfectly keeping the car in line the poles are absorbing the energy and it seems very easy as a crash now you will see the real speed this was the real one in every race track without this kind of fences you will have the cars flying over like the fence is not mounted this would be the first installation in America if we finish before hosting Formula 1 then we changed also the peak entry with different configurations then we added double service code to make services inside and outside the race track without stopping operation we added the medical center and all the things that are very important to us what is today and how it looks like this this would be the aerial picture you can see of the track these are the runoff area in gravel the blue is asphalt so now it's tested especially for cars but as few as possible and then all grass in the area where we think that there's no need of using gravel you see T11 yes it's okay thank you no it's okay thank you you can see T11 that is very fast we saw before that will use a lot of gravel for this reason and this is a rendering of what will be termos in the next six seven months so let's go go on will be the most safe race track definitely in Argentina will be also the most safe in America in America will be the quickest in the MotoGP world championship that we will have and it will be the highest level of standard of security in all the world after today so the last thing that I have to say is no one yes again okay muchas gracias aplausos